Hay un versículo que siempre me ha fascinado en Ecclesiastes, capítulo 3, verso 11 Él, hablando de Dios, sembró la eternidad en el corazón humano ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún antes de que usted y yo naciéramos La eternidad estaba escrita en nuestro corazón Un propósito eterno, un destino eterno Dios te pensó mucho antes de que tú aún fueras concebido Con un propósito, cada uno tenemos una razón de estar aquí en esta tierra Una de nuestras tareas es descubrir esa razón Desarrollar esa razón Y cumplir con esa razón Cuando yo era niño, en el siglo pasado Escuché una historia muy interesante De un huevo de águila Que por equivocación terminó entre las gallinas Solitaria Y una mamá gallina estaba viendo ese huevo Digo, está un poco grande Pero nadie la está cuidando Entonces la mamá gallina fue y se acomodó Le dio calorcito Ese huevo empezó a crecer Y crecer hasta el día en que ¡Pum! Nace el aguilucho Entre una cantidad de pollos Entonces el aguilucho Como lo hacemos todos Todos aprendió A comer Igual que todos los pollos que estaban ahí a su alrededor Pepenando lo que había en la tierra Volteaba y veía que todos estaban así Pero ese aguilucho allá adentro De repente miraba para arriba Y veía volar águilas Y decía ¡Algo anda mal! Y él ahí Echándole ganas Buscando cualquier cosa que podía Pepenar Como andan muchos seres humanos ahí Viendo A ver que pepenan Cuando Dios A ustedes y a mí Nos creó Para andar volando En las alturas Donde hay oxígeno Donde hay visión Donde hay así va a aplaudir Aplauda bien Dios a usted y a mí No nos hizo polluelos Nos hizo águilas Para volar en la altura Dios no quiere que usted Esté ahí pepenando A ver A ver A ver ¿Qué agarro? Con esa mentalidad chiquita Ay mira Hay un pedacito de De maíz Dios quiere que usted vuele En las alturas Donde se respira Donde se respira El oxígeno puro Donde está usted Cerquita de Dios Y van a ustedes A encontrar Su propósito En la vida Esta mañana Yo estoy convencido Que algunos de ustedes Van a tomar vuelo Algunos de ustedes Van a encontrar El hecho De que yo no estoy aquí Nada más Rellenando espacio Yo no estoy aquí Nada más Calentando una silla No señor Tengo propósito En esta tierra Dios me llamó A marcar Una diferencia En mi generación Dios me llamó A ser un profeta A mi generación Dios me llamó A mí A ser alguien Que marque Una diferencia Levante una mano Al cielo Y diga Yo Marcaré Una diferencia A mi generación Ahora decláreselo Sobre la persona Que usted tiene al lado Dígale Tú Marcarás Una diferencia A tu generación Me encanta este versículo En Efesios capítulo 2 Somos creación de Dios Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Dígalo en voz alta Para hacer Las buenas Obras Que Dios De antemano Ya había Planeado El ser humano Vive frustrado Hasta que encuentra El propósito De Dios Para su vida Algunos de ustedes Están frustrados El día de hoy Porque todavía No han encontrado Ese propósito Pero quiero decirles Que ese propósito Fue escrito Desde la eternidad En su corazón Y Dios Te va a ayudar A ti A descubrir Desarrollar Y cumplir Con ese Propósito En tu vida Muchas personas Me preguntan a mi Que como fue Que yo descubrí Que yo cantaba Para los que nos están Visitando esta mañana Mi nombre es Marcos Witt Yo canto Ah gracias Pusieron mi nombre Ay ese soy yo Digo Chance que hay alguien Aquí que no sepa eso Yo no descubrí Que yo cantaba Obedecí a mi mamá Me dijo Aleluya Gritó una de esas Mismas mamás Del club De mi madre Mi mamá Dijo Párese ahí Cante Obedecí Y en eso Encontré Un talento Al obedecer A mi mamá Muchas veces Es tan fácil Como eso Obedezca joven Le va a ir Mucho mejor No grite tan fuerte Amén Hermana Tranquilícese El pobre muchacho Allá Le dio un codazo A la mamá Que ya le tiene Moretoneada Las costillas El pobre muchacho Ahora Hay niveles De impacto Que han tenido A lo largo de los años Diferentes personas Hay niveles Vamos a la Biblia Cuando usted ve En la Biblia Ve una cantidad De nombres Que impactaron Generaciones enteras Por ejemplo Noé Noé fue de gran Impacto global Y eterno Abraham El padre De la fe Dios le llamó A Abraham O que tal Moisés Que tremendo Impacto Tuvo Moisés Hay nombres De unas tremendas Mujeres Débora Esther La misma María Que concibió Al hijo De Dios O que tal David O Juan Pedro Pablo Estos son nombres Tremendos En la Biblia Que tuvieron Gran impacto Tanto Que todavía Les mencionamos Hasta el día de hoy Y todavía Estudiamos Hasta el día de hoy Sobre estos Grandes hombres Y estas Grandes Mujeres De Dios Si lo fuéramos A traer Más A nuestros Tiempos Hay tremendos Nombres Que impactaron Nuestra generación En nuestro Tiempo Por ejemplo El que Consiguió Descubrir Cómo Bajar Electricidad Y utilizarlo Y el que Inventó La luz Eléctrica Para que Pudiéramos Estar aquí Para que Este micrófono Se escuchara Para que Estas luces O sea Tremendo Impacto Tuvo Esa persona O que tal El que El que Inventó El automóvil O El que Inventó Los que inventaron Los aviones O el que Inventó El teléfono La internet El wifi El celular Ahí le va Una Tremendo Impacto El que Inventó Las quesadillas Alguien Deme un mejor Amén Eso ha sido De gran impacto En mi vida Hay quienes Tienen Tremendo Impacto Pero vamos A ser sinceros La mayoría De nosotros Que estamos En este salón Posiblemente No tengamos Nuestro nombre Escrito En esos Libros De la historia Hay otros Que tuvieron Menor impacto Pero que también Fueron de gran impacto Y marcaron Una diferencia En su generación En la Biblia Por ejemplo Tenemos a varios Ni siquiera No sabemos Sus nombres Por ejemplo Había una sirvienta Que trabajaba En la casa De un hombre Poderoso Que se llamó Namán Y ella fue La que le dijo Oiga patrón Hay un profeta Y él podría Orar por usted Y usted Quedaría Completamente Sano Y así fue Ni Conocemos El nombre De esta sirvienta Ah pero Tengo ganas De conocerla Cuando yo Llegué a la gloria Porque gran impacto Tuvo ella Otra señora Que no sabemos Su nombre Solamente la Biblia Le llama La mujer En el pozo De Jacob Una mujer Samaritana Que tuvo una conversación Con Jesús Y Jesús En ella Le confió Uno de los principios Más grandes Que cambiaría La historia Agua Viva En esa conversación Es la primera vez Que Jesús Habla De agua Viva No sabemos El nombre De esta mujer Pero sabemos Que era una mujer Bastante conocida Tuvo cinco maridos Estaba viviendo Con uno Que no era Y cuando ella Entrega su vida A Jesús La historia Habla De que Toda esa zona Fue evangelizada Por esta gran mujer Cuando yo Llegué al cielo Voy a querer Saber Quien era Como se llamaba O que tal Del jovencito Que llevo Llevo cinco panes Y dos peces Que impactó A toda una generación De personas Y ni sabemos Su nombre Así también Seremos muchos De nosotros Impactaremos Sin saber O sin que sepan Nuestro nombre Quizá en nuestra propia vida Hay quienes Hay quienes Nos impactaron A nosotros Yo tuve una maestra Tercero de primaria Que impactó Mi vida Jamás he sabido De ella Desde entonces No sé Donde terminó Pero me acuerdo De su nombre Tuve una maestra De piano Que me impactó Tremendo Seguramente Ya está en la presencia Del señor Porque cuando yo tenía Trece años Ella ya tenía Ochenta Y si todavía Sigue viva Es un fenómeno Pero impactó Mi vida Quizá algún Autor De un libro Que usted leyó O algún Cantante O músico Que lo impactó A usted Pero que quizá Ya ni se acuerda Del nombre De esa persona Lo que si sé Es que hay personas Que tendrán Gran impacto Marcarán Una tremenda Diferencia Como habrá Moisés Y todos Y hay otros Que tendrán Impacto Pero no En el mismo Nivel Pero aquí Le quiero hablar A usted En lo que resta De este mensaje De como es que usted Tendrá El mayor Impacto Aunque su nombre Quizá Nunca Este escrito En la Biblia O en las Grandes En los grandes Récords De la historia Hay una forma Que usted Puede impactar De una manera Extraordinaria ¿Están listos? Se encuentra En la palabra Constancia Diga esa palabra Conmigo en voz alta Constancia Siendo Constantes Siendo Firmes Manteniéndose Firme Manteniéndose Constante Usted Tendrá Un impacto Muy Grande En su generación En su familia Con sus hijos Siendo Constantes Es la manera En que Impactamos De a poco En poquito Día Tras día En el diccionario Dicen que Constancia Significa Firmeza Y perseverancia Diga estas dos Palabras Conmigo Firmeza Y perseverancia Del ánimo En las resoluciones Y en los propósitos Alguien que se mantiene Firme Y constante Tendrá Un impacto Y marcará Una diferencia En su generación Porque es un impacto Constante Es un impacto Diario Yo sé Que algunos De nosotros Quisiéramos Partir El mar rojo Como lo pudo Hacer Moisés Pero la realidad De las cosas Es que Usted quizá No lo va a hacer Nunca O algunos Quisiéramos Cantar Como Marcos Huit Pero la verdad Es Que no lo va a poder Hacer Nunca Porque Él hay uno Solo Gracias a Dios Quizá Quisiéramos Que cayera Fuego del cielo Como Elías Pero la verdad De las cosas Es que Lo más probable Es que no Va a ser así Pero usted Si puede impactar Siendo usted Día tras día Semana tras semana Mes tras mes Año con año Siendo constante Siendo firme Y manteniéndose En el camino En el que el Señor Lo ha puesto Aquí en esta vida Sea constante Dígale al que está Junto Sea constante Hermano Por favor Tengo un gran ejemplo Que les quiero mostrar Acerca de lo que puede Lograr la constancia Encontré unas fotos Increíbles Esta primera foto Se llama La manzana partida Se encuentra en Nueva Zelanda No, esa es la segunda foto Esa es la primera foto La manzana partida Esto es lo que logra El agua Contra una piedra ¿Quién se imaginaría Lo que puede hacer el agua Contra la piedra? La piedra es dura El agua es blanda Pero mire lo que pasa Después de años Y años De duro Y dale Y duro Y dale Al fin Esa gran piedra Se dio Al agua Señora No se canse De estarle duro Y dale Y duro Y dale Tarde o temprano Ese corazón Ese corazón de piedra Se va a partir En Dios Dos Y Dios va a hacer Su obra En esa familia Que Dios le ha dado A usted No los oigo Caballero No se canse De estar duro Y dale Y duro Y dale Cuidando de sus hijos Proveyendo para su casa Cuidando de su mujer Protegiendo a su familia Dios va a cumplir El propósito en su familia A través de su constancia A través de su firmeza A través de su perseverancia Esta segunda foto Me impresionó Todavía más Porque es lo que hace Una gota de agua A lo largo de los años Esto se encuentra En el Mekong River En el río Mekong En un país allá No se donde Y Que bien preparado Me vino Pero sé el nombre del río Dándole gota Tras gota Tras gota Esta es la prueba De la perseverancia De la constancia Y así somos nosotros El hecho de que usted vino Por ejemplo esta mañana Es parte de su constancia Lo felicito De nada ¿Cómo marcamos una diferencia? Siendo constantes En nuestras disciplinas En nuestras acciones En nuestra fe En nuestro carácter Dos de las personas Que más influyeron en mi vida Son mi mamá Y mi papá Que ya están en la gloria Mi papá Mi papá fue un hombre Que le encantaba Leer la Biblia Le encantaba Hablar Biblia Le encantaba Discutir Biblia A mí me Me tocó Muchas veces Escucharlo Discutiendo Con sus colegas Pero es que Pablo dijo esto Y el colega decía Pero en Pedro Vemos no sé qué Y en el Antiguo Testamento Hablando Biblia Yo estoy seguro Que mi papá Está en el cielo Regañando Al apóstol Pablo De por qué escribió esto Por qué escribió Mi papá Era tremendo Le encantaba La Biblia Una de mis mejores Y más Tempranas Memorias Es escuchar A mi papá Orando Porque su cuarto De oración Era abajito De nuestro cuarto Que yo compartía Con mis dos hermanos Y allá abajo Lo escuchábamos A las 5 6 de la mañana Padre Bendice a Marcos Bendice a Jeremías Bendice a Felipe Los nombres De mis hermanos Bendice a Nola Cambia La Señor Cambia No, no Su constancia En la palabra En la oración En la integridad Impactaron mi vida Yo vi a mi papá Varias veces Regresarle A la persona Que le había dado Cambio de más Le regresaba El cambio Que le habían dado De más Un hombre De integridad Eso impactó Mi vida Mi mamá También está En el cielo Y seguramente Ya encontró En el cielo A quien mandar Porque era tremenda Esa señora Ella sabía Dar órdenes Como la señora Que gritó Hace ratito Amén Cuando Pero esa fe Constante Mi mamá Pasó A estar En la presencia De la señora A sus 78 años Mi papá A sus 74 años Y nunca Los vi Titubear En su fe Y ellos Marcaron Una gran Diferencia En el corazón De este Su servidor Caballero Sea constante En su casa Señora Sea Constante En su familia Voy a terminar Dándoles Tres consejos Los va a querer Apuntar Para saber Cómo vivir Como hombres Y mujeres Que marquen La diferencia Hombres Y mujeres De impacto Número Uno Sea Fiel A sus Principios Y a sus Valores Defina Qué es lo que Es importante Para usted Un principio Es algo Que es importante Para usted Sus principios Y sus valores Deciden Qué clase De persona Quiere ser Usted Apunte eso Qué clase De persona Quiero ser Eso se define A través De sus principios Por ejemplo ¿Quiere usted Ser una persona Honesta? Yo sí Bueno Sea fiel A ese Principio En su vida Sea un hombre Sea una mujer Honesto Honesta O qué tal De la integridad Queremos ser Personas Íntegras Yo quiero ser Una persona Integra Entonces Sea fiel A ese Principio Qué significa La integridad Realmente La integridad No es difícil De describir La integridad La integridad Es ser El mismo En privado Que usted Es en público Ser una persona De integridad Es alguien Que hace Lo que dice Que va a ser Eso es ser Una persona De integridad O qué tal Del principio Del valor Yo no quiero Ser un cobarde Ante la vida Yo quiero Tener el principio Del valor O qué tal De la lealtad Cuánta falta Nos hace La lealtad En la sociedad En la sociedad Del día De hoy Sea leal A su familia A su esposa A sus hijos Ahí le va una Sea leal A usted mismo La verdad Es usted Una persona De verdad O es usted Un mentiroso El principio De la verdad Es muy importante Qué tal El principio De la fe Yo quiero Ser conocido Como un hombre De fe Ojalá Sus hijos Lo conozcan A usted Como un hombre Como una mujer De fe O qué tal El principio De la transparencia Es usted Alguien que siempre Trae ahí Escondida Una carta Y no es Transparente Con la más gente Y siempre Trae una máscara Prendida No Yo quiero Ser alguien Conocido Como alguien Transparente Yo no quiero Vivir dos vidas Quiero vivir Una sola Apenas puedo Con una Para que quiero Vivir con otra Al buen Entendedor Sea Transparente O qué tal La humildad Una persona Que no es arrogante Que no es pedante Que no es Alguien que anda Queriendo que todo Mundo se le postre Qué tal El principio De la humildad En otras palabras Mis queridos amigos Describan Sus principios Definan Sus principios Y sus valores Y sean fiel A ellos Eso le ayudará A usted A ser una persona Constante Me encanta El Salmo 1 Va a aparecer Aquí en la pantalla Bienaventurado Perdón Hace rato Hace rato estaba Hablando de pollos Y ahí se apareció Uno Como si a usted Nunca se le ha aparecido Un pollo No se haga ¿Cómo cree? Vamos de nuevo Con el Salmo 1 Después de la interrupción Que tuvimos Del pollito Ay Pensé en pollo Kentucky Fried Chicken Ahorita En el Salmo capítulo Todo eso lo pueden editar Para cuando pasen Después este Mensaje En el Salmo capítulo 1 Vemos Uno de los más Extraordinarios Pasajes de la Biblia Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En el camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se asuntaba ¿Sabe lo que quiere decir Silla de escarnecedores? Burlones Los que siempre Se andan burlando Ay ya viste Se le atravesó Un pollo Al pastor Esos son Escarnecedores No sea usted Uno de ellos Quiero una mena Y por favor Gracias Sino que En la ley Del Señor Está su delicia Quiero saber Usted está enamorado De la palabra De Dios Usted ama La palabra De Dios Yo amo La palabra De Dios Porque la palabra De Dios Me ha rescatado Nos ha rescatado En más de una ocasión Levante una mano Al cielo Y nomás diga Gracias Señor Por tu palabra Gracias por tu palabra Poderosa Dice La ley Del Señor Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Ahora esta es la parte Donde produce resultados La constancia Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo ¿Cuánto? A ver Grítemelo Todo Lo que hace Prosperará No parte No algunas cosas Todo Todo Prosperará Que tremenda Promesa Para los que son Constantes En sus principios Y valores Consejo Número dos Sea fiel A sus acciones Y sus disciplinas Decida Que clase De vida Quiere usted Vivir Por ejemplo Con principios Y valores Eso decide Que clase De persona Va usted ser Pero en ser fiel A sus acciones Y disciplinas Decide Que clase De vida Va usted A vivir Por ejemplo ¿Es usted Un hombre Una mujer De trabajo? ¿Es entrón Al trabajo? ¿O es usted Uno de esos Perezosos Que hay En todas las Otras iglesias De Houston Pero no No se dan a burlas Esta mañana Alguien denme un amén No estoy hablando Mal de las Otras iglesias Solo de algunos De los que están En todas las iglesias Que son perezosos Olga Sanes Usted no va a ser Uno de esos Usted va a ser Un disciplinado Un echado Para adelante Uno que le da Frente al trabajo Uno que suple Para su casa Suple para su familia Alguien se va a emocionar Y me va a dar Una mensita Aunque sea Usted va a ser Un hombre Una mujer De trabajo Usted va a ser Una persona Esforzada Usted va a ser Una persona De buenos Hábitos Como hay Gente que ha Permitido Que sus hábitos Ahora Gobiernen Su vida Gente que está Esclavizada Al tabaco Esclavizado Al alcohol Esclavizado A las drogas Hay algunos Que están esclavizados A la pornografía A una cantidad De cosas Que esclavizan En nuestras vidas No permita Que sus hábitos Se conviertan En vicios Y que sus vicios Gobiernen su vida Usted gobierne Sus vicios En el nombre De Jesús Sea una persona Que sepa Ponerle freno A sus hábitos Y sus vicios O que tal En sus finanzas Va a ser Una persona Generosa O tacaña Va a ser Usted una persona Que entiende El valor De dar Los diezmos Que le pertenecen Al Señor Una persona Que sabe El valor De darle A la viuda Al huérfano ¿Cómo va a usted Llevar sus finanzas? ¿Cuáles son Sus decisiones En cuanto a las finanzas? ¿O qué tal De su familia? Va a ser usted Una persona Fiel A su mujer Fiel A sus hijos Fiel A usted mismo Usted va a ser Una persona Íntegra ¿O qué tal Con sus amigos? ¿Cuál es su trato Con los amigos? ¿Es usted Un buen amigo? ¿Es usted Un amigo Que los amigos Quieren compartir Tiempo con usted? ¿O qué tal Acerca de su higiene? ¿O de su salud? Santo silencio Que se hizo En la casa De Dios Yo hace Tres meses Descubrí Que tenía Demasiada azúcar En mi cuerpo Todos ustedes Ya lo habían Descubierto Por el tamaño Del templo Que yo me estaba Portando Yo no lo había Descubierto Todavía Y mi doctor Que Dios Lo bendiga Me puso orden Vean Ahí voy Para la honra Y la gloria Pero me quitó Todo lo delicioso El pan La azúcar Las pastas Los postres Todo lo que Dios Hizo Para deleitarse Uno en esta vida Pero estoy poniendo Orden ¿Por qué? Porque quiero ser Una persona Ordenada Quiero que este Templo refleje La hermosura Del Espíritu Santo Que porta ¿Qué tal Si algunos Tomamos Las mismas Decisiones En cuanto A nuestra salud O nuestra Higiene Algunos Necesitan Descubrir Ese invento Moderno Que se llama Desodorante Luego vienen A la casa El Señor Y los de la alabanza Dicen Levanten las manos Y están levantando Y algunos Están cayendo Y no es por El Espíritu Santo O cuando Usted Le da Los buenos días Y su aliento Es de dragón Parece fuego Saliendo de su boca ¿Cuáles son Sus disciplinas En cuanto A su Higiene Estas son Importantes Decisiones Dice usted Hermano Que tiene esto Que ver Con la palabra De Dios Mucho Si usted Quiere tener Un impacto Positivo En la persona Lávese la boca Va a crear Va a crear un impacto Positivo Vi a varias esposas Dándole codazos A su marido A su marido O que tal En su decisión De servir A otras personas Aquí en Osana Woodlands Tenemos unos Grandes Héroes Que siempre me gusta Reconocer Que son todos Esos servidores Que andan allá Con sus hijos Andan allá Cuidando Sus automóviles Llegan Súper temprano Para limpiar Para acomodar Para poner Todo esto Aquí arriba Ellos son Merecedores De nuestro Reconocimiento De nuestro Aplauso Los bendigo A cada uno De ellos Y Ni siquiera Están aquí Adentro Para escuchar El aplauso Ahí les dicen Que después Después Diganles Que les aplaudimos Es muy importante Mateo 5 33 Ya voy a Cambiar de engrane Y terminar Mateo 5 33 Cuando ustedes Digan sí Que sea realmente Sí Y cuando digan No Que sea no Ahora esta parte Medítela Cualquier Otra cosa Que digan Más allá de esto Proviene del Maligno Cuando usted Da su sí Que lo conozcan Como una persona De palabra Mi sí Es sí Pastor Nos vemos A las 8 De la mañana Sí En nuestra cultura Latina Tenemos este Comodín Que nos permitimos Para si Por si No me entran Las ganas Mejor digo Nos vemos A las 8 De la mañana Si Dios Quiere ¿Cómo de que Si Dios Quiere Claro que Dios Quiere Dios Te está Diciendo Que si Tú sí Es sí Cualquier Otra cosa Proviene Del maligno Ay Señor Ayuda A tu pueblo Esta mañana Señor Porque la palabra Se acaba De poner Dura Santo Gritó La hermana Que le doy El codazo Al hijo Cualquier Otra cosa Yo prefiero Que me digan No pastor Fíjese Que no voy A poder Pero como Tenemos esta Cultura De que queremos Agradar A la gente Ay no Pues Si pastor Si Dios Quiere No Mejor Dígame No 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 voy A poder Que tú Sí seas Sí Tú no Estas Son tus Acciones Son tus Disciplinas Y eso Mis queridos Amigos Marcará Una diferencia En una generación Tan inestable Tan voluble Sea usted Firme Sea usted Una persona De sí O de no Pero sea firme En su palabra Sea un hombre Una mujer De palabra Gracias por ese Aplauso Y por último Les dije que les iba A dar tres consejos El primero es Sea fiel A sus principios Sea fiel A sus acciones Y por último Número tres Todavía no llega El del piano Sea Sea fiel Al Señor Esto habla De qué clase De fe Quiere vivir Usted Sus principios Y sus valores Hablan de qué clase De persona Será usted Sus acciones Y sus disciplinas Hablan acerca De qué clase De vida Quiere usted Vivir Pero este Tiene que ver Con qué clase De fe Quiere usted Vivir Ya llegó Padre bendícelo En el nombre De Jesús No Quédate ahí Te estoy bromeando Esto habla de que ¿Cuál es su compromiso Con la oración? ¿Es usted una persona De oración? ¿Es usted una persona De adoración? Cuando pasan Y nos dirigen En adoración Usted adora ¿Qué tal esta? Cuando usted Está solas En su casa Es usted Una persona De adoración Cuando usted Está atorado En el freeway Es usted Una persona De adoración Cuando está usted En el trabajo Es usted Una persona De adoración La adoración Es lo que sale De adentro Hacia afuera Es lo que usted Tiene aquí adentro Constantemente Padre te bendigo Te alabo Te adoro Te glorifico Eres digno De alabanza No hay nadie Como tú Es sale Naturalito ¿O qué tal Del ejercicio De la meditación Donde usted Aprende pasajes De la palabra De Dios De memoria Y las está Meditando ¿O qué tal De congregarse? Los felicito Que hermosa Congregación Tenemos Aquí en Osana Hulans Y congregados Ustedes Esta mañana Los felicito Que buena Disciplina Es una muy Buena disciplina El congregarnos ¿Por qué? Porque nos animamos El uno al otro Nos vemos Las caras Y nos abrazamos Y nos animamos Cantamos Juntos Oramos Juntos Crece Nuestra fe Es una gran disciplina El congregarse juntos De hecho De hecho la palabra Dice No dejen De congregarse Como lo hacen Algunos Y especialmente En los tiempos Que son malos Usted y yo Vivimos en tiempos Muy complicados No deje De congregarse Haga una decisión Plántese En la casa De Dios Si no es aquí Plántese En algún lado Pero Plántese Si no está Plantado En algún lugar Este es un lugar De muy buena tierra Donde usted puede estar Plantado Véngase Y plántese Con nosotros O que tal Del servicio De servirnos El uno al otro O que tal De la palabra De Dios Que clase De fe Quiere usted Vivir Quiero que apunte Esto Si usted Es fiel Al Señor Él será fiel A usted Gracias Gracias mi hermana Tengo una Amenera Aquí en este lugar Esta mañana Voy a intentarlo De nuevo A ver si me echa Más fuerte La amena Hermanita Si usted Le es fiel Al Señor Él será fiel A usted Gracias Si usted Es fiel A la casa Del Señor Él será fiel A su casa Si usted Es fiel Con las cosas De Dios Él será fiel Con las cosas Suyas Si usted Es fiel Con el tiempo De Dios Dios será fiel Con el tiempo Suyo Si usted Es fiel Con los recursos De Dios Dios será fiel Con los recursos Suyos Si usted Es fiel Con la vida De Dios Él será fiel Con la vida Suya Él nunca Le va a fallar A usted No ha fallado Hasta ahora Y no empezará A fallar Nunca Más Será fiel Con usted Recibe Esa palabra Vean Vean estos versículos Y con esto Termino Todo El que desee Acercarse A Dios Debe creer Que Él existe ¿Cuántos creen Que Dios existe? Yo Y que Él Recompensará A los que lo buscan Con sinceridad Levante una mano Al cielo Voy a profetizarle Dios te va a recompensar Esa es una promesa De la palabra de Dios Dios te va a recompensar Porque estás aquí Esta mañana Buscándole Él te va a recompensar Él promete Recompensar Alguien necesita Recompensa Esta mañana Dios te va A recompensar Porque estás Buscándole Con sinceridad Vean ustedes El Salmo Capítulo 1 Verso 8 Pues el Señor Cuida Del sendero De los justos Pero la senda De los malos Lleva A la destrucción Viva usted Una vida De búsqueda De Dios Y marcará usted Una diferencia A los que le rodean Todos ustedes Marcarán Una diferencia Me acompañan De pie Por favor A resumidas cuentas Marcar una diferencia Es vivir Diariamente Con Jesús Todos los días Día tras día Fieles Constantes Firmes Y usted Marcará una diferencia Como lo hicieron Mis papás Conmigo Como espero Yo lo haya hecho Con mis hijos Con mis nietos Y con Ustedes Vivir una vida Continua De búsqueda De Dios Yo tengo 61 años De vida Yo tomé Mi decisión De seguir a Jesús A los 8 años De edad Me bauticé En las aguas En un rancho Allá en México Que se llama Colonia Hidalgo En un río Que era río Nada más Cuando llovía Era más bien Un charco De agua Y ahí dejé El viejo hombre A los 8 años Y hasta el día De hoy 61 años Tengo De estar buscando A Jesús Todos los días De mi vida Me arrepiento Jamás Me ha ido bien Muchísimo He tenido Días difíciles Bastantes Más de los que yo quisiera Pero no por eso Dejo a mi Señor Todos los días Le sirvo Todos los días Lo buscaré Todos los días Voy a estar firme A la cruz Preciosa De mi Señor Jesucristo Que me dio Vida eterna Y que lavó Mis pecados Con su sangre Poderosa En Mateo Capítulo 5 Jesús nos dijo Las siguientes palabras Ustedes son La sal De la tierra ¿Por qué Nos habrá dicho Esto el Señor? Porque la sal Es un elemento Que preserva Que guarda Las cosas Con vida La razón Que Dios No ha destruido Esta tierra Es acaso De que usted Y yo Estamos aquí En esta tierra Somos la sal De la tierra Somos los que Lo mantiene Vida A la tierra Así Marcamos Una diferencia Y luego En el versículo 14 Dice Ustedes son La luz Del mundo ¿Se ha dado cuenta Cuán oscuro Es nuestro mundo? Sea luz Brille De Jesucristo Aunque es cierto Que algunos De ustedes Es probable Que tendrán Gran impacto En su generación Yo no sé Quienes son Pero Dios Lo sabe Algunos De ustedes Posiblemente Serán grandes Escritores O grandes Maestros O quizá Actores O posiblemente Algunos De los que están Aquí van a ser Un gobernador O un senador O un multimillonario Dios lo quiera Sí No sé Dios lo sabe Otros De los que estamos Aquí Posiblemente Seamos de menor Impacto Y nuestro nombre Jamás será conocido Pero será De impacto Igual Pero la verdad De las cosas Mis amigos Es esta La mayoría De los que estamos Aquí Seremos un impacto A través de nuestra Constancia Firmes 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 Constantes No suelte La mirada Del Señor Siga caminando Siga avanzando Tres ¡Adiós! Tres Tres Gracias por ver el video.